Capitán del Carnaval Corriente es la bien llamada, novia del Paraná Aquel que alguna vez gozó tu carnaval, no te podrá olvidar Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Tienes razón, mejor porque no, vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos, no mojamos Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso arreglamos Si tú quieres un atajo y no quieres por abajo, yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá Me delata la mirada Hacerme el tonto para que se me comporta Prefiero vivir y perder que no he perdido nada Si te vas, quedaré con un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, niña, todas horas Y el mundo me da vuelta, tú me descontrolás Porque me la paso imaginando que No me cansé, por siempre llamé A veces en mi cabeza, niña, todas horas El mundo me da vuelta, tú me descontrolás Porque me la paso imaginando que Subtitulado por Jardin ¡Gracias! 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 A disfrutar, a reír, luego a cantar, con zambanda ya comienza el carnaval. Donde un año dura un mes y los gatos dicen que es, con zambanda descubrir el reino del revés. El pie derecho aquí, el pie derecho allá, el pie derecho aquí se acudió algo muy bien. Para hacer poquí, poquí, girando en tu lugar, así te divertirás. Se viene poquí, 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 y te divertirás. Ya no saben lo que hizo, el famoso monolizo, a la orilla de una santa, Ya subí una naranja de coraje de balón, aunque se olvido el cuchillo, en el dulce de membrilo la cazó con venerón. Arroz con leche me quiero casar, con una señorita de zambanda, que sepa tejer, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a dónde, al carnaval. Manuelita, 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 ¿dónde vas? Cuando saques de maletita y tus pasos tan audaz, Vamos a ver cómo es el reino del bebé. Vamos a ver... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Dance, dance, dance, dance! ¡Imperio! 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 ¡Báilame, báilame! ¡Imperio! ¡Que las venas se van bailando! ¡Imperio! ¡Sienta el ritmo y mueve los pies! ¡Imperio! ¡Ven conmigo y canta otra vez! ¡No hay que sufrir! ¡No hay que llorar! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Lo malo será! ¡Todo pasará! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Imperio! ¡No hay que llorar! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Lo malo será! ¡Todo pasará! ¡Pero! ¡La vida es una y es un carnaval! ¡Piripiripiripiripiripiradita! ¡Ella está bien loca de la cabecita! ¡Piripipiripiripiripiripiradita! ¡Ella se pone loca cuando llega a la pista! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡87día! ¡La vida es un parárquita del~! ¡Ella está bien loca! ¡Piripipiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripiripor 不是 Nuestan! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Brilla la noche correntina, en la avenida va a explotar, Un río de tambores que su energía va a contagiar La primera, la primera, la roja y blanca te hará soñar Un mundo de ilusiones en los corazones va a palpitar Un mundo de ilusiones en los corazones va a palpitar Oh Zamba, vamos, Zamba, vamos Con este ritmo popular que te llena el alma Y te hace tiritar, oh Zamba, vamos, Zamba, vamos Que la fiesta va a empezar Aquí no hay más tristeza porque vino Zamba, vamos a cantar Aquí no hay más tristeza, vino la pionera, vamos a cantar Arriba, arriba, con Zamba, con Zamba En esta noche correntina querido amigo ven a cantar Deja de lado los problemas, con la pionera vas a disfrutar Un mundo de pasiones en los corazones va a palpitar El ritmo de mi batería que toda la gente se ponga a cantar Vamos todos El ritmo de mi batería que toda la gente se ponga a cantar Oh Zamba, vamos, Zamba, vamos Un mundo de mi batería que toda la gente se ponga a cantar Cuando tu ritmo de mi batería que toda la gente se ponga a cantar Y el que suena el corriente, un marcha para todo el carnaval Oh Zamba, vamos, Zamba, vamos Un mundo de mi batería que toda la gente se ponga a cantar Arriba a todo el mundo Los invitamos a viajar en el tiempo Nos vamos a la década del 80 Arriba a Zamba I've been cheering by you since you know where So I met up my mind, it's time to make I've come now, till I ever learn, I don't know how But I started to lose my soul There's a fire within my soul ¿Cómo dicen? I'm not looking at me, I'm not looking at my ring Just my look at me, I'm not looking at my ring Mamma mia, here I come again My, my, how can I resist you? Mamma mia, that's a show again My, my, oh, oh, my ser misión Esto es Zamba Total There, there was nothing but a slow-flowing dream That you fear seems to hide deep inside Arriba a Zamba What a feeling It's a living I can't have it all, I'm dancing to my life Eso Maravilla Arriba a todo el mundo A viajar en el tiempo con las décadas de Zamba Total Zamba Tu dejo atrapará porque Zamba En tu fiesta estará porque Zamba Te contaminará, llártate Y baila Zamba No podrás evitar lo que Zamba Te quiere regalar porque Zamba Es una necesidad para Disfrutar En carnaval Aquí dos años felices La planadora llega Zamba Total Ya nos conocen Ya nos conocen Estamos aquí Y nos vamos a divertir Eso Ey, tú dices Ey, tú el mundo Ey, arriba, arriba Ey, tú dices Ey, tú el mundo Ey, arriba, arriba Ey, arriba Zamba Gloria Faltas en el mundo Faltas en el mundo Faltas en el mundo Trabaja 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.